Noticiero Ciudadano Amigas y amigos, muy buenos días. Es un placer saludarles en este martes 5 de diciembre. Sin duda, un día muy importante para la ciudad de Quito. Nosotros estamos listos para entregarles la información. Empezamos contándoles que el presidente de la República, Lenín Moreno, hizo varios anuncios importantes en su espacio semanal El Gobierno Informa, entre ellos el apoyo y la fecha que se efectuará la consulta popular. Consulta Popular Como ustedes conocen, esperamos 58 días que la Corte Constitucional se pronuncie sobre las preguntas de la consulta popular. Me vi obligado a emitir los decretos 229 y 230. Estos decretos permitirán que el Consejo Nacional Electoral convoque, dentro de los tiempos que manda la ley, a consulta y referéndum. Lo hicimos porque es nuestro deber velar por el primer y más importante derecho político de cada ciudadano, que es el expresar con el voto su opinión sobre el país que queremos. Según lo ha informado el Consejo Nacional Electoral, la consulta popular ya tiene fecha. Se llevará a cabo el 4 de febrero del 2018. Cada uno de ustedes se expresará en las urnas sobre temas fundamentales para el desarrollo del país. Apoyo a la consulta popular 189 alcaldes del país pidieron expresar su decisión de apoyar la consulta. Muchos de ellos saben que podrían no ser elegidos, lo cual hace aún más valioso ese respaldo, aún más valiosa su generosidad de espíritu. Esa es una demostración de verdadero patriotismo, de convicción democrática. Acción gubernamental Ustedes han visto que hasta ahora el gobierno no ha realizado publicidad sobre sus acciones. Tomamos esta decisión porque estamos conscientes del grado de atosigamiento después de años de propaganda, de propaganda permanente y gasto excesivo en publicidad. Esto ha dado pie a que se pretenda desconocer los avantes de la gestión que hemos realizado en forma silenciosa, lo repito, en forma silenciosa durante esos seis meses. Por ello, hemos decidido comunicar esos avances entregando a todos ustedes, de manera mesurada y austera, la información de la acción gubernamental. Ya la verán estos días. Ley de reactivación económica Estamos estudiando la versión enviada por la Asamblea para ejercer también nuestro papel de colegislador. Esto, junto a la aprobación de la proforma presupuestaria para el 2018, son importantes contribuciones al desenvolvimiento del gobierno en los temas económicos para atender mejor a la población, en especial a quienes menos tienen. Con ello, hemos culminado esta primera fase de transición de gobierno. En adelante, nos concentraremos en procurar la reactivación económica del país, la generación del empleo, el emprendimiento, la innovación. Juntos, juntos lo vamos a hacer. La economía privada, la economía pública y la economía popular y solidaria. La tarde de este lunes 4 de diciembre se presentó el Plan Nacional de Discapacidades 2017-2021 en el Palacio Presidencial. El plan se construyó con la colaboración de cerca de 12.500 representantes y personas con discapacidad. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre, este lunes el presidente de la República, Lenín Moreno, afirmó que Ecuador es el más avanzado en la promoción de las personas con esta condición. Y debo decir con mucha satisfacción que nuestro país es el más avanzado en cuanto a la promoción de sus derechos. En el país se registran alrededor de 430.000 personas con discapacidad que requieren atención por parte del Estado. Para ello, el gobierno, como parte de su programa social, creó la Misión Las Manuelas, para atender a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Fue hace una década que la Misión Manuel Espejo visibilizó a las personas con discapacidad y luego de conocerlas de cerca se inició toda una política de prevención, atención e inclusión. Todo el país participó. La secretaria técnica del Plan Toda Una Vida, Irina Cabezas, resaltó el trabajo del gobierno en el tema de discapacidades a través de la Misión Las Manuelas, que es considerado como un referente a escala internacional. Nuestro principal objetivo es lograr que un Ecuador justo, equitativo y que los más pobres tengan oportunidades en salud y educación. Desde el momento que empezamos, señor presidente, ya hemos visitado a más de 20.000 familias de personas con discapacidad a nivel nacional. Y nuestro objetivo es cubrir con las 430.000 personas con discapacidad en las nueve zonas. Es decir, que no se quede en el país una sola persona sin ser atendida que tenga una discapacidad. Es cubrir el 100% en el territorio ecuatoriano. Por su parte, el presidente del CONADIS, Javier Torres, presentó el Plan Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2017-2021, instrumento que guiará las políticas públicas basadas en ejes como la inclusión, educación, accesibilidad, transporte, entre otros. Hemos determinado 12 ejes de política pública, alineados a los instrumentos internacionales e internacionales, a la Constitución de la República, los objetivos del desarrollo sostenible, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y, por supuesto, la Ley Orgánica de Discapacidades. El funcionario señaló, además, que Ecuador tendrá un nuevo sistema de acreditación de la discapacidad, el cual se construyó con el diálogo y la colaboración de cerca de 12.500 representantes y personas con discapacidad de 216 cantones del país. En el nuevo reglamento que fue emitido por el presidente de la República hace un mes, se da el plazo de un año para tener el nuevo sistema de acreditación de la discapacidad. Nosotros veníamos usando un sistema español que, en cierto caso, no acogía, en muchos casos era muy restrictivo hacia la realidad ecuatoriana. Creemos que con las nuevas políticas que ha implementado el gobierno nacional va a permitir que ese sistema de acreditación de la condición de discapacidad sea mucho más apegado a la realidad ecuatoriana. Por esa razón, en el 2019 se comenzará ya a trabajar directamente en los procesos de acreditación y el documento que acredita la discapacidad directamente donde estará establecido será la cédula de identidad, todavía no necesariamente teniendo el carnet, que eso es un alcance y un avance. A través de una videoconferencia, la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti, se unió a este evento y agradeció al Ecuador la asistencia técnica que brindará a dicha nación para el trabajo con las personas con discapacidad. Ha sido realmente inspirado por el tuyo allí en Ecuador. Queremos agradecerte muchísimo tu enorme trabajo y tu compromiso fundamental con el tema de la discapacidad. Nos hemos inspirado en lo que ustedes hacen y han hecho y están haciendo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El crecimiento de las exportaciones de camarón, un mejor desempeño de las energías renovables de 500 millones de dólares entregados para el sector agropecuario, son parte, son algunos de los logros alcanzados en estos seis meses de gobierno. 89 estrategias ha planteado el Consejo Sectorial para Potenciar la Producción y Generación de Empleo. Es así que desde el Ministerio de Industria se han gestionado 37 mil requerimientos del sector productivo. De ellos, el 40% es emitido para mujeres, por lo que se creará una dirección de apoyo a la mujer empresaria. En el marco de una estrategia de gobierno abierto, que está consciente de que la buena comunicación, la articulación y el diálogo son la fuente de las mejores alternativas y resultados para el país. En el sector agropecuario se entregaron 500 millones de dólares, 18 mil títulos de propiedad de predios para pequeños y medianos agricultores a nivel nacional, y se logró asegurar más de 44 mil hectáreas en el ciclo de siembra de verano. Asimismo, el objetivo del gobierno nacional y de la gran minga agropecuaria es colocar 100 millones de dólares mensuales a través de Ban Ecuador. El músculo financiero de la minga agropecuaria es el Ban Ecuador. Desde esta perspectiva, el Ban Ecuador ha entregado 500 millones de dólares, 200 de los cuales han sido al sector agropecuaria, 160 mil hectáreas financiadas, 20 mil agricultores que han podido generar su autoempleo y su efecto multiplicador. Cada crédito que entregamos tiene un efecto multiplicador de 2.8 generaciones de plazas de trabajo. En el mes de octubre se exportaron 88 millones de libras de camarón a 50 países, lo que representó una venta de 269 millones de dólares. Esta cifra es la segunda más alta en la historia de la industria. Este crecimiento del camarón se dé, tenemos proyectado, se dé justamente la tecnificación. La tecnificación poniendo más aeradores, más alimentadores, bombas. Con la electrificación se va a poder mejorar muchísimo más. En este momento, en camarón, nosotros estamos exportando 2.600 millones de dólares, ocupando el segundo lugar de producto no petrolero. El Consejo Sectorial de la Producción presenta un balance positivo de la política pública. De acuerdo a la ministra de Industria, Deba García, los objetivos alcanzados responden a una cultura de diálogo fundada por el presidente, Tenín Moreno. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El camarón se ubica como el primer producto exportable de Ecuador, superando incluso al banano. Esto según cifras reveladas por la Cámara Nacional de Acuacultura. Gracias al esfuerzo en conjunto del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Acuacultura y Pesca, encabezado por la ministra Katuska Droet, la Cámara y la empresa privada, el camarón se convierte en el primer producto de exportación no petrolero de Ecuador, con 2.536 millones de dólares, representando el 18% del total de las exportaciones no petroleras. En julio de este año se logró un récord de exportación con 91 millones de libras, equivalentes a 274 millones de dólares. Y en el mes de octubre se exportaron 88 millones de libras de camarón a 50 países, lo que representó una venta de 269 millones de dólares, cifra que se convierte en la segunda más alta de la historia de la industria. Bolívar Núñez, subsecretario de Acuacultura, manifestó que actualmente el camarón es una industria poderosa dentro y fuera del país, y que con el trabajo constante entre el Estado, empresa privada y la academia, se podrá mantener el liderazgo y seguir siendo reconocidos como el mejor camarón del mundo. Hasta el momento, 27.890 soluciones habitacionales han sido entregadas en beneficio de los damnificados del terremoto del 16 de abril del año 2016. Así lo informó Carlos Bernal, secretario técnico del Comité de Reconstrucción, quien también afirmó que el propósito no solo es articular la gestión de infraestructura, sino también la gestión prevista en el Plan Toda una Vida. Quiero decirles que el desafío que nos hemos impuesto es articular, no solamente la gestión de infraestructura, sino la gestión social prevista en el Plan Toda una Vida propuesta por el Presidente Lenín Moreno. Es así, como lo han hablado mis compañeros ministros, miembros del gabinete, el desafío es poder conjugar los beneficios de esta infraestructura, en este caso les voy a comentar un poco de los puertos pesqueros artesanales, con aquellos programas de la Minga Agropecuaria, el crédito para emprendimientos, y decirles que solamente en estos seis meses del periodo de gobierno se han colocado a través de la banca pública 7.266 operaciones de crédito en las zonas afectadas por el terremoto. El tejido tradicional de la baja toquilla del Ecuador desde 2012 forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Ayer justamente se conmemoró un año más de este reconocimiento internacional, por lo que artesanas de la provincia de Cañar nos cuentan los cambios tras esta declaratoria. Sombreros, bolsos y adornos. Estas son algunas de las creaciones en paja toquilla que artesanas del Cantón Bibliana en la provincia de Cañar exhibieron en una pasarela. Con este evento conmemoraron el quinto aniversario de la declaración del sombrero de paja toquilla como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y es que para ellas este título ha sido motivo de orgullo, pues ha permitido valorar una labor que dijeron casi estuvo olvidada. Fanny Tapia, presidenta de la cooperativa de artesanas, padre Rafael González, que agrupa más de 100 mujeres, se refirió a los cambios tras la declaratoria. Sombrero y aquí ya estaba perdiente, ya no valía nada, ya no querían tejer por la razón de que diciendo que no valoran el tejido. Ahora con esto que se declaró patrimonio, ha vuelto a tener valor. Llevan dos años juntas. Se organizaron con la finalidad de fortalecer esta actividad en el Cantón y buscar nuevos mercados fuera de la provincia, pero no pensaron que sus sombreros llegarían a Europa. Y hemos exportado 20 mil sombreros precisamente a Italia. Si bien este arte del tejido nació en la costa ecuatoriana, específicamente en Manaví, las provincias de Azuay y Cañar también se han caracterizado por tener manos hábiles. Blanca Espinosa comenta que este conocimiento artesanal se ha transmitido de generación en generación. Yo aprendí a tejer desde los siete años, o sea, nosotros tejimos, o sea, nos pasan de padres a hijos. Con esto conseguimos el pan del día, el vestuario y la educación para nuestros hijos. Pese a todos estos cambios tras la declaratoria, ellas también aseguran que aún existen desafíos. Cuando haya ferias, que cuando haya bastantes ferias, nos inviten para dar a conocer nuestro sombrero. Necesitamos ponernos de acuerdo. Hay asociaciones que, ya digo, es como una competencia. Si nosotros estamos dando un precio, por ejemplo, a 18, ellas ya ponen a 15. Y es justamente en este último aspecto, en el que según Patricio Zamora, director regional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, trabajan para establecer un comercio justo entre las toquilleras. Nosotros hicimos un estudio que decía que el precio mínimo del sombrero de paja toquilla tenía que ser 18 dólares. Hoy vemos sombreros muy por debajo de ese costo. Necesitamos generar una política de comercio justo que permita sostenibilidad en el tiempo y que permita la transmisión y la transferencia del conocimiento. Por la conmemoración de este reconocimiento internacional, en Cuenca y en Manaví se han organizado ferias y conversatorios, en donde organizaciones de artesanas expondrán sus conocimientos, plasmados en este arte en el que no emplean más herramienta que sus manos. Diana Vera, Noticiero Ciudadano. Aquí hacemos un primer corte, pero manténgase en nuestra sintonía. En un momento le contaremos más del acontecer nacional. Más adelante en su Noticiero Ciudadano, Corea del Norte arremete contra maniobras militares de Washington y Seúl. Inicio de Espacio Promocional. Noticiero Ciudadano. Descubre Ecuador. Descubre Ecuador. Descubre Ecuador. Gracias por su sintonía. Continuamos con más información. Le contamos ahora que potenciar el proceso educativo a través de la práctica de herramientas digitales es el propósito de la nueva Agenda Educativa Digital 2017-2021, estrategia que está siendo impulsada por el Ministerio de Educación a nivel nacional. Los estudiantes de la Escuela San Francisco de la Ciudad de Quito ya son parte de la nueva Agenda Educativa Digital. Es decir, van a usar tabletas electrónicas que son más sencillas que las computadoras. Además, son gratuitas. Las tabletas o tablets dominan el mundo tecnológico en muchos niños. Y se va tal vez la palabra... Carlos Guzmán, director nacional de Tecnologías para la Educación, explica que la Agenda apunta a una transformación del sistema educativo fiscal mediante la inclusión de tecnologías de la información y comunicación. Necesitamos desarrollar y hacer que nuestros estudiantes puedan tener una mayor capacidad y habilidades para que disfruten más de su vida. No solamente para que lleguen a ser mejores bachilleres, lleguen a ser mejores académicos, mejores trabajadores o simplemente mejores ciudadanos, sino para que disfruten de su vida porque el estudio es para toda la vida. La Agenda se compone de cinco ejes. Físico, aprendizaje digital, desarrollo docente, comunicación, fomento e innovación. En este último, que es el eje de innovación, se aplica la clase inversa, un modelo didáctico que invierte los mecanismos de la educación tradicional. Su proceso nos explica Pilar Heredia, docente de la Escuela San Francisco de Quito. Es un trabajo en el que la información se saca directamente de los chicos. Como ustedes pueden observar, ahorita estamos realizando un trabajo colaborativo en el que todos participan, todos participan y la información están sacando ellos mismos, obviamente con la guía del docente. Se tiene previsto la inversión de 15 millones de dólares. A esto se suman otros 15 millones de dólares más para la dotación de computadoras portátiles, para más de 60 mil docentes del Magisterio Fiscal. Con esta inversión se busca incrementar la cobertura en un 47%, y así alcanzar las 7 mil 800 instituciones educativas. Pero esa base de conectividad del ministro ha ido más allá y ha sido muy atrevido en ese sentido de, bueno, no nos quedemos en ese nivel, sino ahora llevemos la conectividad, no solo a completar los laboratorios de cómputo informáticos, sino también a los otros espacios educativos. La formación de los docentes en conocimientos tecnopedagógicos es un reto para el sistema educativo y para el Ministerio de Educación. Sin embargo, los maestros como Rita Nahuano afirman que las TIC aportan notablemente en el proceso de aprendizaje. Es para los niños un avance, porque ellos con eso, como les decía, se divierten y además de eso aprenden. Y a los demás maestros decirles que, o sea, no, es un reto para nosotros. La aplicación de esta agenda educativa digital será progresivamente. De esta manera el sistema educativo emprende grandes retos para mejorar la calidad, llevando la escuela tradicional hacia la sociedad del conocimiento, es decir, transformándola en una escuela digital. Con imágenes de Rodrigo Sandoval, Caterina Morejón. El Ministerio de Educación Mineduc, en conjunto con la Universidad Nacional de Educación UNAE, llevan adelante el Programa Nacional de Profesionalización, por medio del cual se beneficiará a 720 maestros en una primera fase. La capacitación para los docentes se mantiene como uno de los intereses del Ministerio de Educación, por lo que en conjunto con la Universidad Nacional de Educación UNAE, se presentó el Programa Nacional de Profesionalización Docente. En su primera fase la propuesta beneficiará a 720 maestros admitidos en las carreras de Educación Intercultural Bilingüe y Educación General Básica de las provincias de Cañar, Azuay, Chimborazo, Orellana, Morona, Santiago y Sucumbíos. Nuestro trabajo está enfocado en un triángulo que le llamamos virtuoso. En primer lugar, un trabajo relacionado con las mentorías, un segundo nivel con los aspectos de capacitación y un tercer nivel que no hemos entrado todavía, pero que está previsto que lo impulsemos con mucha fuerza, es el reforzamiento escolar. Este programa está dirigido a docentes en ejercicio, como bachilleres, técnicos, tecnólogos o pedagogos, que no cuentan con un título de tercer nivel y que pertenecen al sistema educativo ecuatoriano. El mismo tendrá una duración de cinco periodos académicos, es decir, dos años y medio. Hay que señalar que el Ministerio de Educación invierte cerca de 12 millones de dólares por año en capacitación docente. Yo siempre repito, esta es una cifra que se aproxima a lo que una institución de posgrado, la FLAX, el IAE, la Universidad Andina, tiene como un presupuesto y, por lo tanto, los rendimientos sociales o económicos de esa inversión tienen que lograr fundamentalmente consolidar a un profesorado de cara a una educación del siglo XXI. La formación profesional del docente se constituye en un proceso de vital importancia para el sistema nacional educativo. La Universidad Nacional de Educación es una universidad cuya misión es contribuir a la formación de educadores mediante modelos educativos, pedagógicos y didácticos de excelencia, caracterizados por su rigor científico, enfoque de derechos y de interculturalidad, con el fin de construir una sociedad justa, equitativa, libre y democrática. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El 5 de diciembre inicia el tercer pago del incentivo jubilar, esto luego de que el Ministerio de Trabajo emita un informe favorable para el pago de a 822 personas jubiladas. El Ministerio de Trabajo emitió un informe favorable para el pago a 822 personas jubiladas desde el año 2011 hasta el 2017 por un monto de más de 40 millones 212 mil dólares. Este valor se desembolsará en las cuentas de los jubilados desde este 5 de diciembre. Para ello, el Ministerio de Trabajo ha realizado la priorización de jubilaciones de personas con enfermedades catastróficas, jubilación obligatoria, jubilación por invalidez y jubilación voluntaria. Este proceso lo ha venido liderando el Ministerio de Educación. Con este pago es el tercer grupo de exfuncionarios que reciben su compensación jubilar por los daños de servicio. En total, durante este año se han invertido 119 millones 336 mil 317 dólares, beneficiando a más de 2 mil 400 ex servidores públicos. Las autoridades recuerdan a la comunidad educativa que todo trámite es gratuito. El Ministerio de Educación realizará la verificación de requisitos para emitir los listados de jubilados a cada dirección distrital. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Corea del Norte califica como una provocación los ejercicios aéreos militares de Estados Unidos y Corea del Sur. Esta y otras noticias a continuación. Corea del Norte califica de provocación manifiesta los ejercicios aéreos conjuntos de Washington y Seúl que arrancan este lunes. El régimen de Kim Jong-un asegura que acciones como esta podrían desembocar en una guerra nuclear. Las maniobras contarán con la participación de más de 230 aviones y simularán ataques sobre falsas instalaciones en Corea del Sur y plataformas autopropulsadas como las que utiliza Pyongyang para desplegar sus misiles. Se trata de un despliegue de fuerza poco habitual del Pentágono en estos ejercicios bianuales. La mayor amenaza inmediata para Estados Unidos y para el mundo es la que representa el régimen deshonesto de Corea del Norte. Por ello es inmensamente importante que trabajemos juntos con todos nuestros aliados y socios a nivel internacional para convencer a Kim Jong-un de que el continuo desarrollo de esas capacidades es un callejón sin salida para él y su régimen. El miércoles pasado Pyongyang lanzó un misil balístico intercontinental, su proyectil más sofisticado hasta la fecha capaz de alcanzar Estados Unidos. Las continuas pruebas armamentísticas de Corea del Norte y el tono belicista de Trump han disparado la tensión en la península coreana y hacen temer un conflicto a gran escala. La Unión Europea y el Reino Unido no lograron el lunes su esperado acuerdo de divorcio. De todas formas, sus líderes se mostraron confiados en lograr avances más adelante en la semana. A pesar de nuestros mejores esfuerzos y el progreso significativo que nosotros y nuestros equipos hemos hecho en los últimos días en tres temas principales de retirada, no fue posible alcanzar hoy un acuerdo completo. El lunes se cumplió la fecha fijada por los europeos para conseguir avances suficientes en tres expedientes prioritarios. El pago financiero, el derecho de los conciudadanos expatriados y la gestión de la frontera irlandesa tras el Brexit. En un par de temas quedan algunas diferencias que requerirán más negociación y consulta y continuarán. Pero nos reuniremos de nuevo antes del final de la semana y también confío en que concluiremos esto positivamente. La meta es alcanzar un acuerdo en la Cumbre Europea del 15 de diciembre, lo que daría paso a una segunda etapa de negociaciones. Esa fase reclamada por Londres se centrará sobre todo en la futura relación comercial. El expresidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, murió durante los combates en la capital a pocos días de romper su alianza con los rebeldes hutíes. El exmandatario y otros dirigentes escapaban de Sana'a para dirigirse a zonas en manos de sus propias fuerzas, pero fueron alcanzados por los disparos de los insurgentes, según una fuente militar. Saleh fue presidente de la República de Yemen desde 1990 hasta 2012, cuando fue expulsado. Tres años más tarde salió con los insurgentes apoyados por Irán para arrebatar el control de la capital al gobierno reconocido internacionalmente. Sin embargo, su alianza se quebró la semana pasada en medio de enfrentamientos y acusaciones de traición. Tras la ruptura, Saleh dijo que estaba dispuesto a dialogar con los sauditas, sus enemigos en los últimos años. El actual mandatario yemení, Abrabo Mansur Hadi, apoyado militarmente por una coalición dirigida por Arabia Saudita, decidió aprovechar el caos para intentar reconquistar la capital. Con las tensiones entre Arabia Saudita e Irán de telón de fondo, más de 8.750 personas han muerto por la guerra en Yemen desde la intervención de Riad y sus aliados en 2015. El primer panda nacido en Francia fue bautizado el lunes por la primera dama Brigitte Macron. El cachorro recibió el nombre de Yong Meng, que en chino significa un sueño hecho realidad. La ceremonia se celebró en el zoológico de Baobal con la presencia del viceministro chino de Relaciones Exteriores Sanje Sui y el embajador del país asiático en Francia Sai Hu. El pequeño de 7 kilos cuyo gemelo falleció poco después de nacer en agosto es un tesoro nacional chino que deberá ser entregado a Pekín cuando crezca. Sus padres llegaron a Francia en 2012 a préstamo por 10 años en el marco de la llamada diplomacia del panda con la que China busca promocionar su amistad con otros países. La reproducción de pandas gigantes, un mamífero en peligro de extinción es un proceso delicado. El año pasado nacieron apenas tres ejemplares de esta especie en Europa. Aquí concluimos muchas gracias por su amable y fiel sintonía. Les invitamos a que se mantengan informados a través de nuestra señal. Hoy a las 13 horas los estará acompañando Ámbar de Pérez a las 19 horas con ustedes Luis Andrade. De igual manera extendemos una invitación a que se conecten a la señal de Tele Ciudadana hoy a las 18 horas ya que se estará realizando la serenata quiteña. Así que todos invitados a esta importante actividad. Aquí yo me despido y nos veremos el día de mañana. Un excelente día.